En contacto con Jacinta Bolina para conocer los detalles respecto a la investigación que se está realizando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Retomamos el contacto con ella. Jacinta. Buenas tardes Viviana. ¿Meningococcemia o enfermedad meningococica? Eso es lo que creen las autoridades de salud y también al interior del Hospital Clínico de la Universidad de Chile que podría haber gatillado la muerte de Juan González Pérez de 49 años y Mario Morales Pardo de 46. Los dos funcionarios del área de mantenimiento de este recinto médico que el día viernes presentaron síntomas, fiebre en uno de esos casos, todos también dolor muscular y que finalmente gatillaron su fallecimiento el día de ayer. Eso fue la aclaración por lo menos que hizo el Ceremi de Salud hoy día, esta mañana, acá en este recinto. Eso sí dijo que había que esperar la confirmación total y eso se va a tener el día de mañana después de la realización de la autopsia y también del informe que tiene que realizar el Instituto de Salud Pública sobre lo que habría gatillado estas muertes en una confirmación total. Eso sí, el Ceremi dijo que la tesis que ellos manejan por lo menos es la de una meningococcemia y que es por lo menos la seguridad parcial que tienen hasta el momento. Esta meningococcemia, la gravedad que se dio en estos casos que sería fulminante, letal, por la rapidez digamos que actuó y que gatilló estas muertes, lo que nos decían los especialistas acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile es que se produce por la circulación de la bacteria, el meningococco, en la sangre y que eso habría gatillado entonces el desenlace fatal que tuvo en estos casos. Pero también el director médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Rodrigo Cornejo, hizo un llamado a la población y a los pacientes y a los familiares de los pacientes que están en este recinto, un llamado a la calma, de que esto no se trataba de una infección bacteriológica hospitalaria. Escuchemos sus dichos, lo que dijo el día de hoy, frente a esta incertidumbre que han planteado este caso aquí, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esto, enfáticamente, no se trata de una infección intrahospitalaria. Esto es una infección que tiene que, por lo demás, confirmarse, alta sospecha clínica de una enfermedad meningocócica, pero no tenemos confirmación aún. Nosotros, como institución, juntamos a toda la gente que trabaja en el área de mantención. Recibieron, siempre en coordinación con el Ceremi, tratamiento preventivo antibiótico. Esto basta un comprimido de un antibiótico, pero no están ellos ni con síntomas, ninguno de ellos ha sido atendido previamente en el hospital. Nosotros, en más de tres meses, no hemos recibido ningún caso con estos síntomas y estos funcionarios tampoco vinieron al hospital con esa sintomatología. Ellos trabajaron hasta el último momento, cumplieron su horario y después presentaron sus síntomas y fueron atendidos en estos otros centros. Hablaba el director médico del hospital sobre el tratamiento preventivo que recibieron 33 funcionarios del área de mantención de este hospital y también los familiares que tuvieron contacto directo con las víctimas. Eso quiere decir contacto cercano, no los amigos o los familiares de las personas que hayan tenido ese contacto con las víctimas. Como les comentaba al principio, también estuvo acá el Ceremi de Salud Metropolitano, Carlos Aranda, quien nos comentaba esta hipótesis que manejan con cierta fuerza, que sería la de la meningococcemia, la enfermedad que hubiese provocado estas muertes, descartando lo que se había hablado anteriormente, esta meningitis meningococica, porque la enfermedad no habría actuado, no se había convertido en una meningitis, al fin y al cabo, según lo que ellos manejan hasta el momento, preliminarmente. Era así hincapié de que hay que tener la confirmación final después de los estudios del Instituto de Salud Pública el día de mañana, pero escuchemos sus declaraciones. La medida de protección que hemos tomado en nuestra investigación epidemiológica no va a haber, es muy improbable que haya casos secundarios, lo incluye a los trabajadores del Instituto Médico Legal, incluye a las personas que trasladaron a este paciente, incluye a los médicos y al personal de los hospitales que trató a estos pacientes de que ellos, el contacto fue aislado, por lo tanto el riesgo es ínfimo, es muy menor. Pese a este llamado a la calma que hacía las autoridades de salud y también del hospital, desde la Confusam hoy día cuestionaron el actuar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile porque podría haber gatillado, según ellos, otros contagios. Escuchemos las declaraciones que esta mañana dieron. Pero desde nuestra perspectiva hay claramente una negligencia de parte de, en este caso, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esto debe indagarse a fondo, deben tomarse todas las medidas para que esto no se repita, pero esas eran muertes evitables. Claramente esas eran muertes evitables y alguien no hizo lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo. Información plenamente en desarrollo, porque el día de mañana, como les decíamos, se va a tener la certeza de qué fue lo que sucedió en estos casos que adelantaban preliminarmente, dependía en este caso, sí, de confirmarse que es una enfermedad meningocócica, que es la tesis que maneja el Ceremi de Salud. Depende mucho de la persona, las cualidades de la persona y también de la cepa meningocócica que actuó en este caso, Viviana. Perfecto, muchas gracias por el contacto, Jacinta, y es por eso, obviamente, que las autoridades y también los expertos han llamado a tener calma respecto a la situación que se dio en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.